Buenas tardes a todos, muchas gracias por conectarse en este que es el segundo encuentro sobre neuromielitis óptica, una enfermedad poco conocida y que muchas veces es confundida con la asquerosis múltiple y que es importante conocer sobre ella. En esta ocasión vamos a tener el placer de escuchar a dos neurólogas especialistas en este tipo de enfermedades desmidenizantes. Vamos a escuchar en primer lugar a la doctora Fátima Pagani, que ella es médica neuróloga del área de enfermedades desmidenizantes del Hospital Austral y también de la Fundación Favaloro, que ella nos va a hablar sobre los síntomas de la enfermedad, el diagnóstico y un poco cuáles son las causas de la enfermedad de la neuromielitis óptica y luego nos va a hablar la doctora Felisa Leguizamón, ella es neuróloga del área de enfermedades desmidenizantes del Hospital Álvarez. Antes de continuar quería agradecer a Joana Bauer y a Esquerosis Múltiple Argentina, a Ema, por habernos dado la oportunidad de hacer este evento, ayudarnos en la organización y también queremos agradecer enormemente a Lapa, que también participa de este encuentro. Así que, bueno, sin más presentación vamos a empezar con la primera charla. Les aclaramos que lo que pueden hacer mientras las doctoras hablan sobre este tema es escribir en el chat las dudas que tengan y luego al finalizar las dos charlas vamos a contestar cada una de estas preguntas o si no las pueden hacer en forma oral cuando termina las dos charlas. Pero las preguntas van a ser siempre al final, después de que las dos doctoras terminan de hablar. Así que, bueno, le damos el lugar entonces a Fátima Pagani. Gracias. Joy, perdón, me dicen algunos pacientes míos que no pueden ingresar. ¿Tenés ahí gente pendiente? ¿Joy? No, no tengo a nadie pendiente. Bueno, no importa, entonces después le contaré a ella. Bueno, gracias Bere por la presentación, muchas gracias a Joana y a Ema por coordinar este tipo de actividades y, bueno, obviamente muchas gracias a ustedes por haberse conectado. Si les parece vamos a arrancar, como decimos... Síntomas que tiene esta enfermedad, sobre por qué se produce y cómo hacemos para diagnosticarla. Entonces, la neuromielitis óptica o NMO, también la llamamos así, es una enfermedad autoinmune que compromete diferentes regiones del sistema nervioso central. Y cuando hablamos del sistema nervioso central nos referimos a diferentes estructuras que lo componen, ¿sí? El cerebro, el tronco encefálico, la médula espinal y el nervio óptico. Y si bien la neuromielitis óptica puede atacar cualquiera de estas estructuras, las zonas que compromete más frecuentemente son el nervio óptico y la médula espinal. Y es una enfermedad que, como nos comentaba Bere al inicio, hasta hace muy poco tiempo, o relativamente poco tiempo, no la conocíamos mucho. De hecho, durante muchos años se pensó que era una variante de la esclerosis múltiple. Pero por suerte, con el avance de la investigación científica, fuimos... ...que la neuromielitis óptica y la esclerosis múltiple son dos enfermedades totalmente diferentes, ¿sí? Pero vamos a ir viendo a lo largo de esta charla que en algunas cosas coinciden, o sea, algunas características tienen en común. Y una de estas características que la neuromielitis óptica y la esclerosis múltiple comparten es que ambas son enfermedades autoinmunes. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, ustedes saben que el sistema inmune está formado por un conjunto de células que están encargadas de defendernos de agentes externos, como pueden ser, por ejemplo, virus o bacterias. Y dentro de este conjunto de células del sistema inmune se encuentran los linfocitos, ¿sí? Que vamos a ver que desempeñan un rol fundamental en la fisiopatología, tanto de la esclerosis múltiple como de la neuromielitis óptica, o sea, en los mecanismos que producen ambas enfermedades. Entonces, normalmente estos linfocitos, que pueden ser linfocitos B o linfocitos T, van a reconocer agentes externos a nuestro cuerpo, como pueden ser virus, bacterias, parásitos, hongos, y los van a atacar, ¿sí? Porque el objetivo del sistema inmunológico es defendernos. Pero a su vez, estos linfocitos son capaces de reconocer como propias a las células y sustancias de nuestro cuerpo y no las atacan. Este mecanismo se llama tolerancia inmunológica. Entonces, cuando esta tolerancia inmunológica se pierde, los linfocitos se confunden y empiezan a atacar diferentes células de nuestro cuerpo. Y así es como surgen las enfermedades autoinmunes. Así que dependiendo del órgano que comprometen, van a tener diferentes síntomas y se van a llamar de diferente manera. Por ejemplo, la enfermedad celíaca, si esta respuesta inmunológica anormal ocurre en el intestino ante el contacto con el gluten, la psoriasis, si el órgano comprometido es la piel, la tiroides de Hashimoto, si lo que atacan estos linfocitos es la tiroides. Y cuando el órgano comprometido es el sistema nervioso central, entonces hablamos de enfermedades como la neuromielitis óptica y la esclerosis múltiple. Entonces, ¿qué pasa en la neuromielitis óptica? Bueno, por alguna razón que no conocemos totalmente, los linfocitos B se confunden y empiezan a producir anticuerpos contra un canal de agua que se encuentra en el sistema nervioso central que se llama acuaporina 4. Estas acuaporinas se encuentran en un tipo de célula pero entre ellas son las que le dan el sostén a las neuronas. Entonces, cuando estos anticuerpos que son producidos por los linfocitos B atacan estas proteínas que son las acuaporinas 4 que se encuentran en los astrocitos, esto va a hacer que se desencadene una respuesta inflamatoria muy intensa que va a terminar produciendo la muerte de estos astrocitos, la muerte de las neuronas, y como pueden ver en el dibujo, fíjense, los astrocitos es esa célula que está en color amarillo, y fíjense que está en contacto con la mielina, que son esos dibujitos alargados que vemos en color celeste. Entonces, como los astrocitos están en contacto con la mielina, cuando se atacan estos astrocitos, también se termina produciendo lo que llamamos desmielinización, es decir, la destrucción de la mielina. La mielina es una cubierta de grasa y de proteínas que van a recubrir los nervios. Cuando esta mielina se destruye, el axón de las neuronas queda al descubierto, es como si tuviéramos un cable que pierde su cubierta de plástico. Entonces, al lesionarse la mielina, esto hace que la información por el nervio se transmita más lentamente, alterando lo que nosotros llamamos transmisión neurológica, y esto es lo que va a terminar produciendo los síntomas de la neuromielitis óptica. En esclerosis múltiple, van a ver que probablemente hayan escuchado que también hay desmielinización, pero el mecanismo por el cual se produce esta pérdida de la mielina es un poco distinto. Porque en la esclerosis múltiple, los linfocitos atacan directamente la mielina. En la neuromielitis óptica, los linfocitos producen anticuerpos que son los anticuerpos los que atacan la coaporina 4. Pero no importa, ya sea por acción de los anticuerpos contra la coaporina 4 en los astrocitos, como pasa en la neuromielitis óptica, como por la acción directa de los linfocitos sobre la mielina, como ocurre en la esclerosis múltiple, el resultado final es que se produce una respuesta inflamatoria muy muy intensa en el sistema nervioso central que destruye la mielina y que origina los síntomas en ambas enfermedades. Y hay un pequeño porcentaje de pacientes que tienen neuromielitis óptica que no tienen anticuerpos contra la coaporina 4. De este grupo de pacientes sin anticuerpos contra la coaporina 4, hay un 10% aproximadamente que tiene otro tipo de anticuerpos que se llaman antimog. Y estos anticuerpos están dirigidos directamente contra una proteína de la mielina que se llama MOG. Y también tenemos otro grupo de pacientes que no tienen ninguno de los dos anticuerpos. Y probablemente estos pacientes tengan algún anticuerpo que produce la enfermedad pero que todavía no hemos podido conocer. Todavía no lo identificamos. Entonces dentro de la neuromielitis óptica vamos a tener pacientes que tienen anticuerpos contra la coaporina 4, pacientes que tienen anticuerpos contra la proteína MOG y pacientes que no tienen ninguno de estos dos anticuerpos. Por eso nosotros hablamos de neuromielitis óptica como si fuera una única enfermedad pero la realidad es que es un grupo de enfermedades que nosotros agrupamos bajo este nombre. Por eso actualmente cuando hablamos de neuromielitis óptica en realidad nos referimos a enfermedades del espectro de la neuromielitis óptica. Porque va a incluir todos estos grupos de pacientes. Los pacientes con los anticuerpos contra la coaporina 4, los pacientes que tienen los anticuerpos antimog y los pacientes que no tienen ninguno de estos dos anticuerpos que son cero negativos. Entonces, ¿cuántos pacientes con neuromielitis óptica hay en nuestro país? Bueno, no tenemos muchos datos epidemiológicos sobre la cantidad de pacientes con NMO en Argentina pero sí tenemos algunos datos a nivel mundial y se calcula que habría aproximadamente entre 1 a 5 pacientes cada 100.000 habitantes. Por lo que podemos ver por esta prevalencia la realidad es que no hay muchos pacientes y por eso es que la neuromielitis óptica es considerada una enfermedad rara o poco frecuente. Y es mucho menos frecuente que la esclerosis múltiple. Y como todas las enfermedades autoinmunes las enfermedades del espectro de la neuromielitis óptica son más frecuentes en mujeres que en hombres. En el caso de los pacientes que tienen anticuerpos antiacuaporina 4 hablamos de 10 mujeres por cada hombre que tenga la enfermedad. En el caso de los pacientes que no tienen estos anticuerpos hablamos de 2 mujeres por cada hombre con neuromielitis óptica. Y la edad de inicio promedio de los pacientes con neuromielitis óptica o sea, a qué edad aproximadamente se empiezan a manifestar los síntomas esto es alrededor de los 40 años. Obviamente esto es un promedio podemos tener pacientes más jóvenes e incluso niños que tienen la enfermedad o pacientes que comienzan con los síntomas un poco más tardío. Pero si vemos la cantidad de pacientes total aproximadamente la gran mayoría comienzan con sus síntomas entre los 30 a 40 años. Y dependiendo del lugar del sistema nervioso central donde se produce esta inflamación va a ser el síntoma que el paciente va a presentar. La neuromielitis óptica puede dar varios síntomas los más característicos son la neuritis óptica la mielitis aguda y el síndrome de la diapostrema. Y esto se debe a que en estos lugares hay gran cantidad de estos canales de agua cuaporina 4 que son los que son atacados por los anticuerpos en la neuromielitis óptica. Y también puede haber otros síntomas que son menos frecuentes pero me voy a concentrar en desarrollar un poco más los síntomas que encontramos más frecuentemente. Entonces, dijimos que uno de estos síntomas clásicos de la neuromielitis óptica es la neuritis óptica. Neuritis óptica significa inflamación del nervio óptico y se va a manifestar principalmente como disminución de la visión. Los pacientes empiezan a ver menos o no ven nada o ven como si estuvieran viendo por debajo del agua o encuentran manchas en su campo visual. En algunos casos también además de la disminución de la visión puede haber dolor a la movilización del ojo y algunos pacientes pueden tener también alteración de la visión de los colores pero esto es menos frecuente que lo que sucede en esclerosis múltiple donde el dolor a la movilización ocular y la alteración de los colores lo vemos un poco más frecuentemente. Típicamente la neuritis óptica se instala en algunas horas. El paciente comienza a ver mal y a lo largo de las horas va viendo cada vez peor hasta que llega a un máximo. Este máximo de disminución de la agudeza visual suele ocurrir luego de unos días del inicio y después de un tiempo comienzan a mejorar los pacientes. A medida que el nervio óptico se va desinflamando la visión va a ir mejorando. Y como les mencionaba recién la neuritis óptica es el síntoma más frecuente de presentación de la neuritis óptica pero también podemos verlo muy frecuentemente en pacientes con esclerosis múltiple. La realidad es que va a haber algunas características que nos van a permitir diferenciar entre una neuritis óptica que se debe a una esclerosis múltiple y una neuritis óptica que se debe a una neuromielitis. Por ejemplo los pacientes que tienen neuromielitis óptica esta disminución de la visión suele ser más severa la posibilidad de recuperar la visión es menor que lo que sucede en pacientes con esclerosis múltiple y algunos pacientes pueden quedar con algunas secuelas y con una disminución de la visión luego de que se termine de recuperar. Y además en neuromielitis óptica es frecuente que haya compromiso bilateral de los nervios ópticos es decir que ambos nervios ópticos se inflamen y esto puede suceder simultáneamente o sea al mismo tiempo o en forma secuencial si quizás primero un nervio óptico y después en una segunda recaída otro nervio óptico y esto es algo que es sumamente infrecuente en la esclerosis múltiple. Entonces si bien ambos pueden dar neuritis óptica unilateral cuando hay neuritis bilateral tenemos que pensar en neuromielitis óptica y si se fijan en la resonancia de órbita que es la imagen que se ve en el borde inferior de la diapositiva fíjense que hay un área más clara dentro del nervio óptico que está señalado con la flechita no sé si la pueden ver bueno esa es la inflamación del nervio óptico esa es la neuritis óptica y como pueden ver el compromiso la inflamación del nervio es bastante extensa en cambio en esclerosis múltiple suele ser más cortito y en pacientes con antimog suele ser extenso pero predomina más en la región anterior del nervio en cambio en neuromielitis es más posterior todas estas cosas se las comento para que las conozcan son cosas que nosotros miramos y evaluamos al momento de llegar al diagnóstico de una patología u otra ¿sí? bueno entonces como conclusión de esta diapositiva si bien las tres enfermedades esclerosis múltiple neuromielitis óptica y pacientes con enfermedad por anticuerpos antimog pueden tener neuritis óptica va a haber algunas características ¿sí? en la forma en que se presentan esta neuritis en la imagen que nosotros vemos en la resonancia que nos va a ayudar a diferenciar una patología de otra ¿sí? algo parecido ocurre con las mielitis si las mielitis es la inflamación de la médula espinal es el segundo síntoma más frecuente de la neuromielitis óptica si de hecho muchas veces puede ser el síntoma de inicio ¿no? el síntoma con el cual se presenta la enfermedad en las mielitis por neuromielitis óptica suelen ser un poco más severas que lo que vemos en pacientes con esclerosis múltiple en la resonancia podemos encontrar inflamaciones muy extensas ¿sí? esto no es tan frecuente en esclerosis múltiple y como hay mucha inflamación también se le van a producir al paciente muchos síntomas ¿sí? podemos tener trastornos motores ¿sí? como por ejemplo pérdida de la fuerza de una pierna o pérdida de la fuerza de ambas piernas puede haber también compromiso de los brazos ¿sí? dependiendo de dónde se ubica esta inflamación podemos tener también síntomas sensitivos importantes por ejemplo pérdida de la sensibilidad ¿vieron? cuando van al dentista y les ponen anestesia que uno siente la cara dormida bueno algo así puede suceder cuando hay inflamación de la médula a nivel de las piernas o a nivel de los brazos también podemos tener cosquilleos como hormiguitas que van caminando por el cuerpo puede haber dolor ¿sí? puede haber picazón en el cuerpo todos esos son síntomas de inflamación medular y también podemos encontrar trastornos de los enfínteres ¿sí? por ejemplo incontinencia urinaria o lo que nosotros llamamos urgencia miccional ¿no? esa necesidad de ir al baño porque uno no puede aguantar el pis cuando le dan ganas puede haber también constipación ¿sí? e incluso puede haber algunas alteraciones en la esfera sexual ¿sí? todos estos síntomas son propios de las mielitis muchos de ellos pueden haber poca recuperación ¿sí? de hecho solemos decir que los pacientes con neuromielitis óptica quizás se recuperen un poco menos que los pacientes con esclerosis múltiple y quede algún síntoma residual ¿sí? en cambio en esclerosis múltiple las mielitis suelen ser más cortitas suelen dar menos síntomas y generalmente se recuperan un poco mejor y por último el último síntoma típico de la neuromielitis óptica es el síndrome del área postrema ¿sí? esto es una forma de presentación menos frecuente que la neuritis óptica o que la mielitis pero es bien típica de los pacientes con neuromielitis óptica que tienen anticuerpos antiacuaporina 4 entonces si yo tengo un paciente que tiene un síndrome del área postrema tengo que pensar sí o sí en neuromielitis óptica ¿sí? esto no lo vamos a ver en pacientes con esclerosis múltiple ni en pacientes con anticuerpos antimob ¿y qué es este síndrome del área postrema? bueno el síndrome del área postrema se puede manifestar como náuseas como vómitos como hipo ¿sí? que son incohercibles o sea que no mejoran con el tratamiento que duran entre 24 y 48 horas habitualmente duran más días ¿sí? pero bueno mínimamente tiene que estar durante 24 horas para que podamos considerarlo y que se deben a la inflamación de un área específica del tronco encefálico que es la zona posterior del bulbo que es lo que está marcado con la flechita blanca en la imagen de la resonancia ¿sí? hay muchos pacientes que pueden tener estos síntomas de náuseas de vómitos durante varios días y por eso muchas veces suele ser confundido con enfermedades gastrointestinales de hecho muchas veces los gastroenterólogos después de estudiar al paciente totalmente no encuentran un motivo para sus náuseas y lo derivan a neurología y ahí se hace el diagnóstico de neuromielitis óptica quizás probablemente esto a alguno de ustedes les haya sucedido entonces tenemos que tener en cuenta que todos estos síntomas que mencionamos recién la neuritis óptica la mielitis el síndrome del área postrema los otros síntomas que son menos frecuentes y que no desarrollamos todos ellos se van a presentar en forma de recaída ¿sí? una recaída es un síntoma neurológico que aparece durante algunas horas llega a un máximo luego de una semana o meses y luego empieza a mejorar ¿sí? pero por lo menos tiene que durar más de 24 horas ¿sí? y estos síntomas pueden mejorar totalmente hasta desaparecer o mejorar parcialmente y entonces va a dejar un síntoma residual o secuela el 90% de los pacientes que tienen neuromielitis óptica van a tener recaídas ¿sí? y estas recaídas pueden repetirse a lo largo del tiempo ¿cuánto tiempo hay entre una recaída y otra? eso es totalmente impredecible y es variable de acuerdo a cada paciente ¿sí? por ejemplo yo puedo tener un paciente que tiene una neuritis óptica que le dura cuatro semanas que luego mejora en el medio hay un periodo de inactividad de su enfermedad donde el paciente no tiene nuevos síntomas y luego de un tiempo el paciente agrega un nuevo síntoma o sea una nueva recaída que puede ser otra neuritis óptica o puede ser otro de los síntomas que hablamos ¿sí? puede ser una mielitis puede ser un síndrome de la postrema ¿sí? bien y esta nueva recaída entonces o neuritis o alguna otra alguna representación hay casos que son raros ¿sí? en realidad son menos del 10% de los pacientes que pueden tener una enfermedad monofásica si esto quiere decir que tienen una sola recaída la gran mayoría de los pacientes con espectro de la neuritis óptica tienen más de una recaída y esto se relaciona directamente con el tratamiento así que después nos va a contar Félix nosotros consideramos que la neuritis óptica es una enfermedad recurrente porque a lo largo del tiempo van a ir apareciendo recaídas y a diferencia de la esclerosis múltiple y esto es un concepto importante la neuritis óptica no es una enfermedad progresiva ¿sí? como sí podemos ver en algunos pacientes con esclerosis múltiple pero las recaídas que producen pueden ser severas y si no se recuperan totalmente el paciente va a ir acumulando cada vez más síntomas residuales y entonces sí va a haber acumulación de discapacidad pero no porque la enfermedad progrese sino que en la neuritis óptica la discapacidad está directamente relacionado a las recaídas ¿sí? por eso es muy importante que iniciemos un tratamiento adecuado lo antes posible para tratar de que el paciente no tenga estas recaídas y en el caso de que las tenga intentar que se recuperen de ellas lo mejor posible para que no haya discapacidad bueno entonces para poder iniciar un tratamiento adecuado primero tenemos que llegar a un diagnóstico ¿no? y para el diagnóstico de la neuromielitis óptica nosotros nos basamos en tres elementos por un lado tenemos las manifestaciones clínicas los síntomas que mencionamos recién que son típicos para neuromielitis óptica a estos síntomas tenemos que sumarle las imágenes de resonancia que como dijimos recién pueden aportarnos algunos datos valiosos que nos permitan diferenciar la neuromielitis óptica de otras enfermedades como la esclerosis múltipa y finalmente y muy importante están los anticuerpos los anticuerpos antiacuaporina 4 y los anticuerpos antimog que son específicos para estas patologías y que nosotros los medimos en sangre hay distintos métodos de laboratorio que se pueden hacer para medirlos nosotros consideramos que el mejor de ellos se llama método basado en células pero bueno este método no está disponible en todos lados lo importante es que nosotros tenemos que pedir los anticuerpos antiacuaporina 4 o antimog en el caso de que sospechemos que el paciente tiene una neuromielitis óptica y acuérdense que hay un pequeño grupo de pacientes que no tenían ninguno de estos dos anticuerpos y aún así tienen neuromielitis óptica bueno nosotros vamos a llegar al diagnóstico analizando todos estos elementos la presentación clínica las imágenes en resonancia y la presencia o no de anticuerpos y todos estos datos combinados nos van a servir como criterios diagnósticos para que podamos llegar al diagnóstico de neuromielitis entonces ya para ir terminando si bien estas enfermedades tienen varias características en común y por eso a veces nos cuesta hacer el diagnóstico diferencial entre ellas si a veces no es tan fácil muchas veces hay pacientes que son diagnosticados con una enfermedad como esclerosis múltiple y terminan teniendo neuromielitis óptica o al revés ¿por qué? porque hay muchas características que se superponen también hay algunas características que nos permiten a nosotros diferenciarla ¿sí? entonces yo creo que la principal dificultad que encontramos los neurólogos en hacer el diagnóstico diferencial es que estas tres enfermedades afectan el mismo rango de pacientes ¿sí? son personas jóvenes en esclerosis múltiple suelen aparecer los primeros síntomas entre los 20 y 40 años en neuromielitis quizás un poquito más tarde recién de los 30 a 40 años aparecen por primera vez los pacientes que tienen enfermedad por anticuerpos anti-MOG los podemos más frecuentemente en niños pero también lo podemos encontrar en adultos son todas enfermedades que afectan mucho más frecuentemente a las mujeres que a los hombres ¿sí? en diferentes proporciones pero siempre son más frecuentes en mujeres y lo más importante es que todas pueden manifestarse inicialmente como neuritis óptica como mielitis y como síndromes de tronco ¿sí? y en forma de recaídas entonces tenemos que afectan el mismo tipo de personas y nos dan síntomas muy parecidos y ahí es donde está la dificultad ¿sí? pero tenemos que tener en cuenta que hay algunos elementos que nos permiten diferenciar ¿sí? las imágenes en resonancia suelen ser diferentes entre ellas y por eso la resonancia es una herramienta diagnóstica que nos ayuda mucho muchos de los pacientes con enfermedades del espectro de la neuroimunitis óptica van a tener estos anticuerpos típicos ¿sí? los anticuerpos anticopolina 4 o los anticuerpos antimog que estos anticuerpos no van a estar presentes en pacientes con esclerosis múltiple y entonces ya la presencia del anticuerpo nos ayuda muchísimo a llegar al diagnóstico en esclerosis múltiple no vamos a encontrar anticuerpos en sangre pero sí podemos encontrar las bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquilio ¿sí? que pueden estar en las tres enfermedades pero son mucho más frecuentes en esclerosis múltiple y otra diferencia importante que mencionábamos recién es que la esclerosis múltiple puede ser progresiva y esto no sucede en neuroimunitis óptica donde la la acumulación de dificultades va a depender directamente de las recaídas y las recaídas con esclerosis múltiple suelen ser menos severas y se recuperan mejor que lo que solemos ver en pacientes con neuroimunitis ¿sí? entonces si bien hay muchas similitudes el concepto es que estamos hablando de enfermedades diferentes que van a tener una evolución diferente un pronóstico distinto y probablemente y principalmente que van a requerir tratamientos diferentes como nos va a contar Feli ahora a continuación entonces como conclusión sí yo creo que el mensaje más importante es que avanzamos muchísimo en el conocimiento de esta enfermedad desde que fue descripta por primera vez en 1894 si el neurólogo que la describió se llama Eugene Debit por eso probablemente también la hayan escuchado como enfermedad de Debit ¿sí? entonces ahora sabemos que es una enfermedad que es recurrente esto va a tener un impacto en el tratamiento ¿sí? se han identificado a lo largo de estos años anticuerpos específicos los antiacuaponina 4 y esto nos permitió entender que si bien durante muchos años pensábamos que la neuromunitis óptica era una variante de la esclerosis múltiple en realidad estamos hablando de dos enfermedades totalmente distintas ¿sí? con mecanismos de producción diferentes si bien pueden tener síntomas similares ¿sí? y años más tarde se descubrieron estos otro tipo de anticuerpos los anticuerpos antimog y entonces uy no sé qué pasó ya estaba terminando pero bueno ahí está bueno perdón entonces hemos aprendido mucho de esta enfermedad a lo largo del tiempo ¿sí? ahora tenemos identificados anticuerpos entonces sabemos que no es una variante de la esclerosis múltiple sino que es una enfermedad distinta y entonces va a requerir un tratamiento distinto ¿sí? aparecieron nuevos anticuerpos a lo largo del tiempo entonces esto nos hizo entender que no es una única enfermedad sino que es un espectro de enfermedades que nosotros agrupamos dentro de este espectro de la neuromilitis óptica ¿sí? y cada vez vamos aprendiendo mucho más y afortunadamente en el último año en 2019-2020 han aparecido tratamientos específicos ¿sí? para esta enfermedad todo esto todos estos avances se deben a la investigación científica entonces el objetivo de que nosotros queramos conocer más sobre esta enfermedad y aprender sobre ella es justamente poder ofrecerles a ustedes mejores tratamientos y mejores opciones terapéuticas cada vez ¿sí? así que ahora sí las dejo con Feli que nos va a contar sobre el tratamiento de la neuromilitis óptica y cómo impacta en la calidad de vida de los pacientes si hay alguna pregunta nos la pueden mandar por chat que las vamos a responder al final de la presentación Muchas gracias Feli por tu presentación muy clara entonces al final de la charla de Felisa vamos a hacer todas las preguntas juntas todas las preguntas de la primera charla y de la charla que va a venir ahora que va a ser la charla de Felisa Leguizamón que como lo dije es neuróloga especialista en enfermedades del hospital Álvarez así que bueno Felisa te escuchamos Bueno gracias Feli gracias por la presentación gracias Fati por la charla siempre es un placer escucharte gracias a Joy a todo el grupo de esclerosis múltiple argentina al apoyo de Valapa y por supuesto y principalmente muchas gracias a ustedes por conectarse para escucharnos y para que nosotros los escuchemos a ustedes que es la forma también en la que aprendemos sin duda Ahí se ve completa ¿no? Sí Sí, sí Vamos a hablar entonces ahora un poquitito de lo que es tratamiento del espectro de neuromielitis óptica y esta diapo que nos gusta a Fati y a mí evidentemente yo acá les pongo un poco como hizo Fati un poco el resumen de lo que es la prevalencia del espectro de neuromielitis óptica y fíjense de 0,5 a podría alcanzar 10 casos sobre 100.000 habitantes lo cual distinta mucho de la esclerosis múltiple que puede haber dos casos hasta 150 de acuerdo a la zona ¿sí? Pero esto es un resumencito yo acá pongo Cuba USA Japón y si vamos al artículo original fíjense cómo se fue avanzando en tratar de comprender y de estudiar mejor esta enfermedad como bien les decía Fati si bien no tenemos datos exactos en Argentina mundialmente ya desde hace unos años está trabajando arduamente para conocerla mejor y fíjense la cantidad de lugares en donde hay estudios ya de prevalencia ¿bien? Entonces tenemos diferentes tipos de tratamiento en el espectro de neurohabilitis óptica entonces vamos a hablar un poco de las recaídas del tratamiento de prevención o sea de a largo plazo y del tratamiento sintomático y de rehabilitación bien cuando hablamos de recaída y esto lo decía Fati muy bien recién es justamente la situación neurológica que va a marcar la discapacidad de la persona que tiene espectro de neurohabilitis óptica ¿por qué? porque justamente lo que se ve es que la acumulación de discapacidad se debe a los déficits que genera cada brote neurológico bien versus la esclerosis múltiple que luego de un curso de brotes transita más una clínica de progresión bien entonces ¿qué pasa? En esclerosis múltiple no tratamos todos los brotes vamos a tratar solamente aquellos brotes que generan un trastorno en la funcionalidad de los pacientes en cambio en neuromilitis óptica los brotes los vamos a tratar siempre ¿sí? ¿por qué? porque tenemos justamente que frenar esta cascada inflamatoria y tenemos que disminuir la discapacidad que genera cada brote entonces siempre que haya un brote en neuromilitis óptica lo vamos a tratar ahora la pregunta es ¿cómo lo vamos a tratar? bueno la realidad es que el tratamiento de las recaídas más conocido es el que se está usando hace décadas y que lo usamos porque extrapolamos datos de otras enfermedades entre ellas de la esclerosis múltiple y el más conocido justamente son los pulsos de corticoides ¿sí? o sea vamos a pasar corticoide que se llama metilprednisolona a dosis de un gramo y lo vamos a administrar aproximadamente de tres a cinco días ¿por qué digo aproximadamente? porque como estos datos son extrapolados de otras enfermedades podemos ver incluso que en algunos centros se pueden utilizar más días de corticoides endovenosos y cuando finalizamos estos corticoides por lo general dejamos después los corticoides por vía oral y los vamos disminuyendo lentamente después les voy a decir cómo ¿sí? pero la dosis que dejamos vía oral es de un miligramo kilo de prednisona bien ¿pero qué pasa? como decía Fati la clínica de la neuromilitis óptica las recaídas suelen ser recaídas severas que dejan una discapacidad en el paciente entonces lo que se empezó a plantear después es que otros métodos de tratamiento podían ser útiles cuando tenemos justamente algunos de estos brotes y lo que se vio es que el uso de plasmaféresis esto básicamente es una máquina que trata de filtrar la sangre extrae la sangre del paciente y separa los glóbulos rojos los glóbulos blancos y las plaquetas del plasma bien donde en el plasma nosotros suponemos que tenemos sustancias tóxicas las sustancias que nos lastiman los anticuerpos la inflamación devuelve los glóbulos rojos los glóbulos blancos y las plaquetas a la sangre y el plasma se reconstituye rápidamente en el organismo de una persona lo que han visto en los últimos estudios es que probablemente la plasmaféresis podría llegar a ser más eficaz en disminuir la discapacidad que producen los brotes del espectro de neuromielitis óptica bien esto depende un poco qué tratamiento por cuál tratamiento vamos a optar depende un poco por ahí del centro en el cual nos desarrollamos y la práctica que tenemos en estos diferentes tratamientos bien pero bueno lo que se puede hacer es iniciar con los corticoides con los pulsos endovenosos y por lo general si no vemos una mejoría suficiente clínica a los 5 días ya la segunda semana podemos hacer plasmaféresis bien y algunos estudios también han visto que cuando hacemos corticoides endovenosos seguidos de plasmaféresis asociados podemos obtener mejores resultados en cuanto a la recuperación bien ¿por qué pongo el reloj? porque es muy importante iniciar el tratamiento inmediatamente desde que tenemos los síntomas los estudios también nos confirman que si pasó mucho tiempo desde que tenemos la recaída posiblemente la recuperación con los corticoides o con la plasmaféresis sea menor entonces idealmente apenas tenemos el síntoma y el paciente consulta y nosotros sabemos que por lo general las personas que tienen esclerosis múltiple o neuromielitis óptica suelen tener un contacto bastante estrecho con sus neurólogos entonces inmediatamente debiéramos iniciar el tratamiento correspondiente e idealmente como les dije antes los pulsos de corticoides asociados a la plasmaféresis posterior bien seguimos seguimos con los corticoides luego de la recaída la respuesta sí lo administramos por vía oral y lentamente semana a semana los vamos disminuyendo y acá pongo no olvidemos la interconsulta con endocrinología nosotros no nos tenemos que olvidar la interconsulta con endocrinología porque ¿qué pasa? cuando administramos por largo tiempo corticoides en cierto modo suprimimos la glándula que todos tenemos en el organismo que se encarga de fabricarlo y esa glándula tiene que estar preparada tiene que ir empezar a fabricar sus propios corticoides endógenos entonces no tenemos que hacer una interrupción brusca de los corticoides y justamente los endocrinólogos cuando mandamos a nuestros pacientes analizan la dosis que tienen de corticoides los rotan por otros corticoides y lentamente los van disminuyendo asociado a ciertos estudios que comúnmente les piden en el organismo no se olviden que los corticoides si bien son muy buenas sustancias para disminuir la inflamación también generan ciertos efectos adversos en personas sobre todo que tienen comorbilidades como la hipertensión y como la diabetes bien hacemos entonces el tratamiento de la recaída pero ¿por qué tenemos que hacer la terapia de mantenimiento o de prevención? y un poco lo que veníamos charlando antes un 90% de los pacientes van a tener varios brotes concepto que nos tiene que quedar agravado entonces la enfermedad cursa con recaídas en más del 90% de los pacientes entonces librado a la evolución natural posiblemente la persona vaya a tener nuevamente un brote ¿y qué pasa? hay una discapacidad severa y acumulativa con cada brote que se va sucediendo entonces tenemos que prevenir fuera del tratamiento del brote tenemos que prevenir que aparezca otro brote bien ¿cómo vamos a hacer el tratamiento a largo plazo preventivo? entonces si yo acá lo que les pongo son los tratamientos que tenemos actualmente disponibles en nuestro país fíjense la satioprina se empezó a utilizar en espectro neuromielitis óptica o en neuromielitis óptica en ese momento en el año 1998 se sigue utilizando lo mismo que el micofenolato y el rituxima pero ¿qué pasa? son todos tratamientos que en realidad se extrapolaron de otras enfermedades y se supone que podrían ser buenas para el espectro de neuromielitis óptica se supone y han generado buenos resultados pero recientemente es cuando estamos empezando a hacer más estudios para ver realmente el impacto que tienen estos fármacos en la neuromielitis óptica y son principalmente estos tres los que usamos ¿por qué? porque el metotrexate la mitoxantrona antes se usaba lo mismo que los corticoides pero son drogas que a largo plazo producen demasiados efectos adversos la mitoxantrona por ejemplo ha producido cuadros de insuficiencia cardíaca de leucemia y la realidad es que se ha visto que era muy efectivo para la enfermedad pero por sus efectos adversos están actualmente en desuso ¿bien? entonces ¿qué tratamientos tenemos actualmente disponibles y son los que tienen la mayoría de nuestros pacientes? la satioprina el micofenolato y el rituximab ahora ¿cuál elegimos? bueno esa es una una decisión que depende de muchos de muchos factores en realidad porque podemos tener pacientes que no tienen una cobertura médica y cierta droga es más difícil de conseguir si queremos ser generalistas podemos decir que a nivel de eficacia el rituximab es el fármaco que ha demostrado más eficacia en prevenir los brotes de neuromielitis óptica seguida del micofenolato y seguida de la satioprina pero también si vamos al revés podríamos decir que la satioprina es más barata que después sigue el micofenolato y el rituximab es mucho más caro entonces tenemos que evaluar todas estas cuestiones a la hora de elegir un tratamiento ¿bien? la satioprina se da a dosis de 2,5 3 miligramos kilo al día y se le adiciona corticoides vía oral ¿sí? prednisona a dosis de 1 miligramos kilo al día que por lo general lo vamos a mantener durante 6 meses porque la satioprina tarda bastante en hacer efecto el micofenolato a dosis de 2 a 3 gramos por día también más corticoide vía oral pero que por lo general lo vamos a mantener durante 3 meses mientras estamos con esta terapéutica y el rituximab vamos a hacer primero una dosis de 1 gramo que la vamos a repetir a los 15 días y cada 6 meses vamos a retratar y hay diferentes esquemas de dosis de tratamiento ¿sí? de acuerdo a la clínica del paciente de acuerdo a si viene con falla terapéutica algunos neurólogos por ahí tenemos la posibilidad de dosar ciertas moléculas como las que yo pongo ahí el CD19 para ver si están altos o bajitos y en base a eso definir si tenemos que poner más dosis o administrarlo un poquitito antes ¿bien? pero son los 3 fármacos que tenemos actualmente en uso ¿bien? hay algunos estudios comparativos que se hicieron para tratar de definir justamente cuáles eran los fármacos más eficaces y cuando se comparó azatioprina con rituximab se vio que el rituximab tenía mayor poder en prevenir justamente las recaídas y cuando se comparó azatioprina con micofenolato hay un estudio que comparó estas dos moléculas y la realidad es que no vieron demasiadas diferencias entre ellas pero la azatioprina tenía muchos efectos adversos gastrointestinales y por ende lo que se veía es que los pacientes tenían mayores tasas de abandono en tratamiento versus el micofenolato bien como anécdota pero no menos importante personas con espectro de neuromelitis óptica tratadas con terapias modificadoras de la enfermedad de esclerosis múltiple fíjense que como veníamos hablando antes decimos que es una enfermedad relativamente nueva y que muchos pacientes han sido diagnosticados de esclerosis múltiple previamente entonces hay algunos análisis de casos en donde se vio que la utilización de fingolimod alentuzumab dimetilfumarato que son todos fármacos modificadores de la enfermedad de esclerosis múltiple fueron por lo menos ineficaces para el espectro de neuromelitis óptica cuando se analizó pacientes que recibían interferón para la esclerosis múltiple ahí se tuvo mayor alarma porque lo que se vio es que estos pacientes habían tenido mayor cantidad de brotes o sea empeoraban con el tratamiento con interferón cuando en realidad tenían un diagnóstico diferente y se ha visto pacientes también tratados con natalizumab que en el periodo de tratamiento de natalizumab no dejaban de tener brotes con lo cual hay que tener alarma y este yo creo que es el punto más importante que es lo que decía Fatih antes de ser minuciosos y tratar de hacer un correcto diagnóstico diferencial porque claramente los tratamientos son completamente distintos y el impacto puede ser muy perjudicial si no se equivocamos ¿sí? Bien nuevos tratamientos ¿sí? y esto es lo que se viene y la realidad es que es muy importante el avance que la ciencia ha generado en los últimos años fíjense que ya hay tres tratamientos que están aprobados para el espectro neuropilitis óptica uno es el eculizumab que se administra por bien dovenosa cada 15 días el satralizumab subcutáneo mensual y el inevilizumab endovenosa semestral lo que se ha visto con estos tres fármacos es que comparados con los anteriores tienen una mejoría en la tasa de prevención de las recaídas o sea de las brotes y por otro lado han sido fármacos muy bien tolerados así que bueno estamos esperando desde luego y ansiosos que estos fármacos se puedan implementar acá en nuestro país hay otro fármaco también el tocilizumab que está en una rama actualmente en estudio así que claramente la ciencia se está ocupando mucho de lo que es el espectro de neuromilitis óptica entonces hablamos un poquito de lo que son los brotes de lo que es el tratamiento a largo plazo pero también no tenemos que dejar de mencionar el tratamiento sintomático ¿por qué? porque cuando uno tiene un brote tiene un síntoma por el espectro de neuromilitis óptica esto puede generar una secuela en el organismo y tenemos que tratar de convivir con esta secuela de la mejor forma posible ¿por qué? porque va a impactar como decía ahí finalmente en nuestra calidad de vida entonces tenemos trastornos de inmovilidad por las militis como nos decía Fati dolores neuropáticos trastornos vesicales depresión fatiga disfunción cognitiva ¿bien? entonces en cuanto al tratamiento de las mielitis es sumamente importante que tengamos una buena rehabilitación quinesiológica ¿sí? que el quinesiólogo nos ayude nos enseñe los ejercicios precisos que nos evite que tengamos daños secundarios ¿por qué? porque cuando tenemos un déficit motriz a veces tenemos una mala postura o usamos malos elementos de apoyo como son los bastones que no debieran ser elementos que adquirimos porque nos lo presta alguien tiene que estar ajustado a nuestro peso a nuestra estatura ¿sí? ir haciendo variaciones en los programas a medida que nos vamos rehabilitando y una de las moléculas uno de los fármacos que también se ha visto o que mejoran la funcionalidad motriz es la fanpridina que se administra por 10 miligramos dos veces al día bien por otro lado el dolor esto es un tema muy importante ya que fíjense el 86% de las personas con espectro neuromielitis óptica se quejan del dolor de este dolor muscular que puede ser por espasticidad o un dolor neuropático y yo acá les dejo los cuatro grupos de fármacos que actualmente estamos utilizando para mejorar esta sintomatología los antiepilépticos como el papentin la carbamazepina ¿sí? los pacientes con neuromielitis óptica suelen tener lo que se llama espasmos dolorosos por las lesiones medulares y tienen muy buena respuesta a la carbamazepina sobre todo ¿bien? los antiespasmódicos ¿para qué? para que cuando el músculo que tuvo una mielitis no se recuperó muy bien y queda espástico o duro ¿sí? rígido para esas situaciones tenemos el maclofeno la tizanidina también podemos utilizar para los dolores los antidepresivos como la mitriptilina y la duloxetina y analgésicos que tienen un poder de mejoría del dolor un poco más elevado como el tramador bien ¿qué pasa con los trastornos vesicales y de acuerdo al lugar en donde asciende la lesión podemos tener bien o retención urinaria o incontinencia ¿sí? en cuanto a la retención urinaria es muy útil el uso de cateterismo nosotros desde luego cuando tenemos esta sintomatología tratamos de que las personas vayan a ver al urólogo para tener una opinión de un profesional que continuamente se desarrolla en esta problemática pero el autocateterismo ha evolucionado y ha mejorado mucho en los últimos tiempos ¿sí? porque no es doloroso porque los cateteres son muy finitos porque se pone una anestesia local porque es muy limpio entonces podemos vaciar la vejiga cada cierto horario cuando por ahí no tenemos esa sensación o la necesidad de ir a hacer pis ¿bien? en cuanto a la incontinencia lo que se puede hacer es un poco por ahí educar a la vejiga entonces ir por ciertos periodos cada ciertas horas al baño para hacer un vaciamiento de la vejiga hacer ejercicios de los músculos del piso pélvico pero esto también se ve un poco condicionado por la actividad que desarrolla cada persona ¿no? si de acuerdo a la actividad laboral en la cual se desarrolle por ahí no puede hacer estos entrenamientos continuamente tenemos fármacos para la incontinencia y también tenemos la opción del botox ¿qué pasa con la fatiga? los trastornos del estado de ánimo y los trastornos cognitivos está evaluado que todas estas circunstancias se pueden deber o bien a la enfermedad o bien secundario por ejemplo un trastorno depresivo porque uno se ve mal físicamente ¿sí? pero puede ser primario por la enfermedad ¿bien? entonces acá tenemos que evaluar los trastornos del sueño los fármacos que a veces son estimulantes que pueden traer efectos adversos hacer terapia conductual psicoterapia y medicación bien entonces fíjense qué importante es tratar de paliar toda esta sintomatología ¿por qué? porque finalmente lo que queremos lograr en los pacientes es que tengan buena calidad de vida ¿sí? buena calidad de vida que va a depender de muchos factores de un bienestar emocional de un bienestar físico de un bienestar material social de un buen desarrollo entonces yo acá lo que les traigo es una encuesta que se hizo de calidad de vida en espectro neuromilitis óptica y les recalco la importancia que tiene que ustedes participen con nosotros del desarrollo de estas encuestas fíjense que como les decíamos antes y la repetimos todo el tiempo falta mucho por conocer del espectro neuromilitis óptica y nosotros también necesitamos de la opinión de ustedes porque finalmente ustedes nos pueden enseñar a nosotros cuáles son las cosas que más les molestan y en base a eso nosotros también trabajamos entonces por eso es muy importante cuando les pedimos que nos completen esas encuestas entonces esto es una encuesta que se hizo en personas con neuromilitis óptica en la cual participaron sus familiares o estudiadores los que tenían fue una encuesta digital y el objetivo justamente fue conocer qué es lo que le pasa a la persona con neuromilitis óptica para poder enfocarnos nosotros mejor en ese tratamiento y lo que se vio es que aproximadamente un 30% esto es una encuesta que se hizo en Estados Unidos el 30% de las personas tenían una escolaridad primaria o secundaria tenían un podríamos decir un buen nivel de educación la mayoría de las personas bien sin embargo fíjense que solo el 35% de los pacientes estaban empleados entonces evidentemente no había un trastorno cognitivo como para adquirir un empleo evidentemente la discapacidad física era lo que más generaba un disturbio una limitación para que los pacientes puedan acceder a un empleo y lo que se vio es que más del 70% de los encuestados informó que la calidad de vida se veía muy afectada sobre todo por por el dolor por la educación y por el empleo fíjense que acá uno podría pensar que faltan otras cosas con respecto a todo lo que le veníamos hablando pero fíjense lo importante y cómo desencadena el trastorno físico en que los pacientes se puedan desarrollar en la vida social dos tercios de los encuestados tuvieron un diagnóstico inicial diferente y esto es muy importante ¿por qué? porque evidentemente seguían teniendo brotes y eso hizo al acúmulo de discapacidad dentro de los encuestados la mayoría opinaron que habían tenido mejor percepción o se sentían mejor con el tratamiento con rituximum así todo un 75% de los pacientes habían tenido recaídas y de estos fíjense un 80% habían necesitado de la internación con lo cual podemos decir que habían sido recaídas severas esta era toda la información y la percepción que nos fueron dando los pacientes con esta encuesta ¿bien? cuando se les preguntó sobre la salud emocional raro pero dijeron que por lo general no vieron que esté tan afectada y si bien hay muchos casos de personas con espectro neuromielitis óptica que su discapacidad física la conllevan con un trastorno de su salud mental de depresión de cualquier alteración del estado anímico lo que se vio acá es que por ahí en estos pacientes había una resiliencia psicológica y muchos habían dicho que habían aumentado sus roles sociales y se habían ejemplificado sobre todo en lo que es la participación de los grupos entonces habían encontrado que la enfermedad los había ayudado a insertarse en un grupo con otras personas y emocionalmente eso les había ayudado entonces podemos ver que en espectro neuromielitis óptica hay discapacidad física dolor disfunción de vejiga intestino discapacidad visual discapacidad sexual ¿bien? que esto trae aparejado trastornos en el trabajo en las actividades de la vida diaria que puede traer ansiedad depresión que el tratamiento retrasado o inadecuado como decíamos antes la eficacia real o percibida o falta de eficacia y la carga económica que genera la enfermedad son todos los parámetros que van a ser a la calidad de vida de los pacientes y que para esto es sumamente importante sin duda la importancia de los avances científicos para poder hacer más hincapié en el tratamiento de los brotes en el tratamiento de la prevención en el tratamiento a largo plazo y sobre todo en el tratamiento sintomático que a veces queda un poco descuidado y por supuesto nos falta por ahí encontrar otros biomarcadores que sean predictivos predictivos de gravedad o predictivos para poder iniciar una terapéutica más acorde muy bien y eso es todo por ahora ahí dejo de compartir muchas gracias Felisa por la charla la verdad muy buena muy completa tenemos un montón de preguntas del público vamos a empezar de a poco acá por ejemplo Rubén Álvarez pregunta si el tratamiento tanto para la esclerosis múltiple como para la la NMO puede influir con respecto una con respecto a la otra y te quería preguntar Felisa ya que estuviste hablando justo de los tratamientos y además te quería preguntar también como para que aclares ¿puede una evolucionar a la otra o no? bueno en cuanto a los tratamientos lo que decíamos es justamente eso puede influir negativamente incluso o sea los tratamientos que instauramos para la esclerosis múltiple algunos lo que se ha visto como yo les comenté que por lo pronto no son eficaces para la neuromielitis óptica ¿bien? pero hay otros que pueden ser perjudiciales y ahí es donde nos encontramos con el problema ¿bien? este es muy raro la coexistencia de esclerosis múltiple y neuromielitis óptica es muy frecuente la coexistencia si por ejemplo de esclerosis múltiple o de neuromielitis óptica con otras enfermedades inmunomediadas eso sí pero bueno en cuanto a los tratamientos hay que tener mucho cuidado y ahí hay que hay que apuntar bien hacia el diagnóstico correcto sí puede influir sí pero negativamente claro por eso es importante hacer digamos el diagnóstico correcto ¿no? porque uno a veces puede dar un tratamiento por ejemplo un paciente con esclerosis múltiple con una droga para NMO y puede empeorarle la enfermedad entonces es importante y también es importante tener en cuenta que una no puede evolucionar a la otra así como por ejemplo las esclerosis múltiple en recaídas y remisión pueden evolucionar perdón a veces a secundarias progresivas acá no es que una enfermedad puede evolucionar a otra así que eso también es importante aclararlo gracias Felisa quería preguntarle a Fátima acá están preguntando Gisela Gandolfino pregunta si tiene que ver alguna de las enfermedades como la diabetes si puede ser un factor desencadenante o no de neuromielitis óptica bueno Feli recién mencionó ¿no? digamos cuando una persona tiene una enfermedad autoinmune esa persona tiene una alteración en su sistema inmunológico que quizás lo haga más predispuesto a tener otras enfermedades autoinmunes y de hecho en la neuromielitis óptica más que nada en los pacientes que tienen anticuerpos antiacuaporina 4 se estudió mucho y se vio que estos pacientes podían tener otras enfermedades autoinmunes asociadas entre las más frecuentes se destacaban tiroiditis lupus siogren diabetes no estaba entre nuestras listas de enfermedades más frecuentes pero lo que sí es importante que tengamos en cuenta es que si una persona tiene una enfermedad autoinmune probablemente ese sistema inmunológico no esté resultando de todo efectivo y pueda tener coexistencia con otra enfermedad autoinmune Bárbaro muchas gracias y te quería preguntar Fati también si hay algún tratamiento específico para NMO que se puede realizar durante el embarazo bueno el tema del embarazo y la neuromielitis óptica es un poco más complicado que quizás lo que vemos en esclerosis múltiple y porque en esclerosis múltiple se sabe que el periodo del embarazo es como un periodo protector donde en esclerosis múltiple las pacientes que están embarazadas suelen tener menos recaídas durante ese periodo y el riesgo más grande está en el puerperio o sea cuando uno tiene el bebé ahí es cuando aumenta el riesgo de recaídas entonces en esclerosis múltiple a nosotros nos resulta quizás un poco más sencillo suspender la medicación durante ese periodo ¿sí? porque sabemos que lo más probable es que esa paciente no evolucione mal y de hecho hay medicación para esclerosis múltiple que ya está aprobada para ser utilizada durante todo el embarazo en neuromilitis óptica esto no ocurre ¿sí? no hemos visto que las pacientes tengan este fenómeno de protección durante el embarazo y que disminuya la actividad de su enfermedad al contrario entonces desde ese punto de vista es un poco más difícil si bien no imposible ¿sí? pero tenemos que charlar y consensuar un poco más sobre cuál sería el momento ideal para que el paciente pueda buscar un embarazo porque los tratamientos que tenemos actualmente disponibles en nuestro país que son la satioprina el mofetil micofenolato y el rituximab son drogas que no pueden ser utilizadas durante un embarazo por los efectos que pueden tener en el bebé entonces desde ese punto de vista son decisiones que tenemos que tomar en conjunto con el paciente y quizás tratar de buscar un embarazo en el momento en que el paciente esté con estabilidad clínica que quizás no haya tenido una recaída muy frecuente o sea una recaída hace poco tiempo y bueno y tomar la decisión de suspender el tratamiento y monitorear de cerca la evolución de la enfermedad Muchas gracias Fati muchas gracias como saben también estamos transmitiendo a través de Facebook esta charla y también hay preguntas de Facebook y quería acá hay una pregunta que un poco tiene que ver con lo que habló Feli de calidad de vida acá preguntan si por ejemplo el tener una vida con problemas y tomar medicamentos psiquiátricos tiene que ver con la neuromielitis óptica lo que no digamos quizás en la pregunta no está bien claro es si tiene que ver en el sentido de que puede ser causal de la neuromielitis óptica o si no causal pero que estén relacionados Bien no está no está no sé si claro es la palabra pero la realidad es que no hay ningún estudio que diga que tomar ciertos fármacos del área de lo que es salud mental pueda ser un desencadenante de la neuromielitis óptica si la pregunta se refiere a eso la respuesta es no tomar este tipo de fármacos no es un desencadenante para la neuromielitis óptica sin duda obviamente estos fármacos van encaminados con otros objetivos que de hecho son muchos fármacos que utilizan los psiquiatras nosotros a veces como neurólogos también los iniciamos en pacientes con cualquier enfermedad desmilinizante ¿por qué? porque los tratamientos dirigidos hacia la depresión o hacia la ansiedad tienen muy buenos resultados cuando uno los instaura o sea vemos cambios muy positivos con los tratamientos del área de salud mental pero lo cierto es que no son desencadenantes de la enfermedad y sí hay que utilizarlos cuando el estado anímico lo necesita muchas gracias acá hay otra pregunta que quizás es un poco más general que hace Fernanda Zanca en donde pregunta ¿qué se puede esperar de las vacunas COVID en relación a la interferencia con la medicación con enfermedades inmunológicas? no sé si ¿quién de las dos lo quiere contestar o quieren contestar las dos primero una y después otra porque hay mucho para hablar de eso y poco a la vez porque tampoco hay mucha información lo cierto yo creo que las vacunas propuestas hay diferentes tipos de vacunas ¿no? y en lo que es en COVID no hay vacunas propuestas que sean a virus vivo y por qué hago esta mención ¿sí? porque cuando uno recibe una vacuna que es a virus vivo el hecho de estar con un tratamiento inmunosupresor ¿sí? que nos baja las defensas nos predispone a que nosotros podamos desarrollar justamente esa infección pero las vacunas que se están ensayando actualmente lo que hacen es utilizar justamente partículas entonces generan un estímulo de nuestro sistema inmune para generar las defensas pero no producen enfermedad viral con lo cual no sería riesgoso lo que nos falta ver es a futuro un montón de información que en realidad ahora no tenemos que es lo que decía un poco Bélez nos falta responder mucho esa pregunta a futuro luego de la aplicación de la vacuna pero no sería en principio riesgosa ¿A ti? Sí, nosotros siempre las recomendaciones en general en todo lo que es medicina hacemos recomendaciones basado en lo que es la evidencia científica y también en la experiencia de la clínica médica ¿no? Entonces estamos ante una situación que es totalmente novedosa desde el punto de vista que estamos hablando de un virus que es nuevo por lo tanto la información que nosotros tenemos sobre este virus es de un año con suerte y también son vacunas que son nuevas muchas como decía Feli utilizan un mecanismo de producción de vacuna que ya conocemos que es utilizar partículas de virus pero hay otros también que quizás ver esto vos lo tenés un poco más claro que plantean otro tipo de mecanismo de acción y en ese caso no tenemos tanta experiencia en ninguna enfermedad con este tipo de nuevos desarrollos de vacunas entonces yo creo que probablemente tengamos que esperar un poquito para ver qué vacunas tenemos disponibles aquí cuál es el mecanismo de acción que tienen estas vacunas ver si podemos extrapolarlas a otras vacunas y por ejemplo si fuera similar a una vacuna de la gripe nosotros solemos vacunar a todos nuestros pacientes contra la gripe todos los años pero si el mecanismo de acción es otro bueno probablemente necesitemos un poco más de evidencia para poder responder a esta pregunta exactamente es todo muy preliminar todavía como para sacar algún tipo de conclusión lo que vamos a tener que hacer simplemente es esperar y bueno y ver qué nos dicen los datos de la vida real un poco también porque el tema es que en los ensayos clínicos donde se prueban estas vacunas las poblaciones son muy seleccionadas es como digamos se elige una determinada población de una determinada edad en general se eligen pacientes que no tengan enfermedades concomitantes o sea al revés de lo que nosotros estamos planteando la vacuna en un paciente con esclerosis múltiple lo más probable es que en los ensayos clínicos de las vacunas no haya entrado ningún paciente con esclerosis múltiple o muy poco porque generalmente cuando se prueba un fármaco o una vacuna se trata de no incluir pacientes con otras enfermedades entonces bueno una cosa también van a ser los resultados del ensayo clínico que vamos a escuchar todos en la televisión y que nosotros vamos a leer los artículos científicos y también otra va a ser después cuando la vacuna se empieza a dar a toda la población tenga o no tenga otras enfermedades concomitantes así que bueno todavía queda un tiempo perdón yo quiero aclarar algo sobre esto que mencionábamos recién que también hubo un momento que duró bastante tiempo por suerte hasta ahora lo hemos podido resolver que tampoco sabíamos muy bien cómo funcionaban las medicaciones tanto para esclerosis múltiple como para neuromielitis cuando surgió todo el tema de la pandemia algo totalmente nuevo desconocido para todos tampoco sabíamos qué recomendación podíamos hacer en relación a los tratamientos y por suerte eso ya con un año de pandemia y con más experiencia ahora tenemos recomendaciones entonces yo creo que lo que dice Bere es así tenemos que esperar un poquito ver qué resultados dio el ensayo clínico en esa población de pacientes muy seleccionadas que probablemente no se aplique a pacientes con esclerosis múltiple y neuromielitis y después ir haciendo también nuestra propia experiencia y sacando nuestras propias conclusiones Exactamente exactamente hay acá alguna preguntita más acá por ejemplo Gisela pregunta ¿a qué se llama pseudorrecaída y con qué frecuencias se tienen en el caso de que existan? Feli ¿qué es una pseudorrecaída? Bien las pseudorrecaídas son como sintomatología neurológica que en realidad no constituyen un punto verdadero sino que tenemos disparadores por detrás que nos hacen sentir físicamente peor y cuando ese disparador se soluciona se elimina nosotros volvemos a nuestro estado neurológico habitual por ejemplo cuando tenemos una infección y cuando tenemos fiebre podemos ver exacerbado podemos ver un empeoramiento en alguna de nuestra sintomatología o algún síntoma que un brote previamente nos dio por ejemplo si tenemos una debilidad en las piernas un estado de infección puede generar que nosotros transitoriamente tengamos la sensación de que tenemos un empeoramiento pero si ponemos el tratamiento adecuado por ejemplo el antibiótico pasada esa infección nosotros volvemos a nuestro estado neurológico actual es muy importante descartar los trastornos metabólicos e infecciosos cuando tenemos síntomas neurológicos nuevos porque es bastante frecuente en realidad de que sucedan las pseudo recaídas y para las pseudo recaídas obviamente no tenemos que hacer un tratamiento de pulso con corticoides como yo les comentaba antes sino simplemente tenemos que tratar la causa que lo originó bien pero no es una nueva lesión cerebral ni es un nuevo síntoma neurológico sino que es un empeoramiento de algo previo por una situación clínica que estamos viviendo perfecto muchas gracias acá Rubén Álvarez pregunta si los inmunomoduladores que se usan en la esclerosis múltiple también pueden afectar negativamente a la NMO y si esto hoy lo comentamos también y si pueden afectar negativamente la NMO por eso lo importante es saber diferenciar las enfermedades hacer un diagnóstico correcto y que el paciente reciba el tratamiento correcto y acá va en esa pregunta si después del tratamiento del rituximab ¿cuánto hay que cuidarse del COVID? Bueno es lo que yo te decía antes al inicio no teníamos tanta información ahora hace muy poquito en lo que es el Congreso Europeo de esclerosis múltiple y de neuromielitis óptica se publicaron algunos datos sobre qué tratamientos se asocian a quizás un mayor riesgo de tener una infección un poco más agresiva y cuáles no y lo que se vio es que estos fármacos que se llaman anti-CD20 por el mecanismo de acción que tienen si esto incluye el rituximab se vio que no aumenta el riesgo de tener COVID pero los pacientes que tienen COVID y están tratados con rituximab probablemente esa infección por COVID sea un poquito más importante que requieran probablemente más internación o algunas otras medidas si bien no aumenta la mortalidad entonces cuánto tiempo la realidad es que eso va a depender de cómo evolucione la pandemia en nuestro país mientras tengamos una tasa de contagio tan alto nuestra recomendación es que los pacientes que estén tratados con inmunosupresores y puntualmente con este tipo de tratamientos anti-CD20 hagan el mayor aislamiento posible y que tomen todas las medidas de precaución lo más sistemáticamente o lo más fielmente posible ¿sí? obviamente que acá hay características particulares si yo le puedo recomendar a mi paciente que haga un aislamiento domiciliario estricto buenísimo hay personas que por cuestiones de su trabajo tienen que salir bueno por eso siempre la recomendación es que traten de llevar al máximo las medidas de prevención ¿cuánto va a durar? supongo que la respuesta es cuánto dure la pandemia no sé si Feli o Bere tienen alguna respuesta distinta no, lo que sí también no nos olvidemos que en estos estudios también por ahí hablando un poco más de esclerosis múltiple pero yo creo que se puede extrapolar a otras enfermedades se ha visto que los casos más severos siempre estuvieron asociados a aquellas personas que tenían también muchas comorbilidades como la hipertensión como la diabetes como la obesidad entonces me parece sumamente importante que no nos tenemos que olvidar de hacer nuestros chequeos clínicos yo creo que a todos los que hacemos neurología y enfermedades desmilitizantes nos pasa un poquitito que nuestros pacientes se olvidan de que existen los controles clínicos y tienen una gran preocupación por la patología neurológica y en el medio van sucediendo otras cosas que son riesgosas para la salud y a veces incluso más entonces es muy importante manejar los factores de riesgo que incluso están más relacionados hoy en día con las complicaciones por el COVID totalmente no hay que dejar de controlar nada hay que seguir con los controles habituales bueno vamos dando por finalizada ya la charla les agradezco mucho a Fátima Pagani a Felisa Leizamón por estas charlas que nos dieron muy claras muy buenas charlas también les quiero agradecer a Joana y a la asociación EMA por haber organizado y habernos dado el espacio para esta charla y también por supuesto agradecer a Lapa en el próximo volumen de la revista EMA van a aparecer algunos artículos respecto a neuromielitis óptica que es importante que los lean así pueden refrescar un poco estos conceptos que estuvimos charlando también de neuromielitis óptica y bueno el año que viene vamos a seguir con todos estos encuentros también sobre neuromielitis óptica así que les agradezco muchísimo a todos por haberse conectado y nos estamos viendo supongo que el año que viene ya pasó el año un beso grande para todos Joana gracias sí gracias a estas tres maravillosas neurólogas que están siempre ahí al pie del cañón que realmente nos apoyan y nos ayudan un montón todo el equipo de EMA está súper agradecido así que bueno muchas gracias a todos por participar y bueno gracias a las doctoras por armar tan lindas charlas y súper explicativas y estén atentos que se viene una sorpresita de fin de año así que les mando verlos a todos la charla va a YouTube esta charla así que la pueden ver en YouTube en el canal de YouTube de EMA eso besos a todos muchísimas gracias gracias